Autoridades del PCN del Departamento de San Salvador dieron una conferencia de prensa para informar que las personas que militaban en sus filas y que se pasaron a nuevas ideas no eran autoridades dentro del partido. El querer manejar una posición de que son estas personas las que han venido a darle fuerza al partido aquí en San Salvador, eso definitivamente no es apegado a la verdad. Tenemos, como ejemplo, que hay algunos de estas personas que han sacado cantidad de votos como en el caso de Rosario Modelo, 92 votos. En otro caso sacó 143 votos, como es el caso de Santiago Pecha Cuanto. O sea, definitivamente esos resultados a nosotros nos obligó a tener que revisar la estructura y el trabajo que se estaba realizando en cada uno de estos municipios. Y por ese motivo se procedió a hacer la transmisión de los secretarios generales o de los candidatos en cada uno de estos lugares. Además, el PCN denunció que miembros de Nuevas Ideas ofrecen a integrantes de otros partidos dinero y puestos en el gobierno para que se vayan con ellos. Aquí están los secretarios municipales de esos municipios que supuestamente sí han recibido dinero. Y tenemos aquí personas que lo pueden confirmar porque les han llamado personalmente a su teléfono. Entonces sí han sido tentados. Algunos repartiéndose ya hasta cargos en el gobierno. Porque les han ofrecido que llegar al gobierno van a tener puestos en el gobierno. Y algunos le han ofrecido 3.000 dólares según la estructura. Y al otro le han ofrecido 1.500 dólares y los mandos de abajo le han ofrecido 800 dólares. Nuestros compañeros lo van a poder confirmar ya en su oportunidad. El diputado de la Libertad, Raúl Beltrán Bonilla, dijo que también en su departamento tienen conocimiento de personas que han sido buscadas por nuevas ideas. Enamoramiento de fuerzas políticas hacia nuestros cuadros nuevos, por lo menos en el caso del Departamento de la Libertad, estamos conociendo de cuatro casos. Con imágenes y reportes de Melisa Pacheco, este es un informe de laprensagráfica.com.